...a Tuneo Vázquez, lo acosamos el día de la toma de posesión de Manuel Pacheco y le decimos, o nos das dinero para hacer cultura o de aquí no sabes, en el colegio médica. Lo conseguimos. Hicimos un primer convenio y en ese primer convenio ¿quién mejor que un aristócrata podía hablar de humanismo? Yo me apunté enseguida a la comisión. ¿Quién presidía? Pues el humanista Praternácia. María Montano. No, el María Montano del siglo XX. El Mariano. Mariano Fernández. El Marqués de la Comisión. Evidentemente, con lo que sabía aquel hombre, yo a chuparruela. Porque no quiero seguir, pero yo siempre he sido un joven que ha aprendido de los viejos. Todos mis amigos han sido viejos. Solamente con lo que han contado, sé más que lo que he aprendido de los libros. La universidad ha dicho, no, estamos haciendo una presentación muy bonita, ¿por qué? A la Limón. Y eso es lo que me porté. Yo digo unas cosituras claras de verdad. Y la pones en órbita. Estás haciendo la conferencia. Sí, sí, después de la primera jornada, me dijeron ya los sucedan. Claro. Sí. Como siempre va a pasar igual. He sido innovador. He creado instituciones. Y luego, los chupóteros, los pesetas. La fotografía se han apropiado. Creé la Asociación Internacional de la Historia de la Lengua y ahora se muere uno de los fundadores y nunca dicen que Piedras Camarosa formó parte de esa asociación. Pero es que me ha pasado con el boletín de la Academia. Me ha pasado con el anuario de estudios filológicos. Bueno, el boletín lo lleva a hacer durante muchos años. Lo único que no me han quitado ha sido Aguas Ligas. Pero me desplazaron del boletín de la Real Academia de Extremadura. Me desplazaron del anuario de estudios filológicos. Pero no me desplazan de mi etiqueta. Antonio, viudas, caparaza, para servir a Dios y a ustedes. Muy bien. Yo como no he dirigido ninguna cosa de esas, no me han podido quitar. Gracias.